Añorad a los que no están y reíd, abrazad, quered, sentid, besad, compartid, vivid, comed y bebed y sed felices con los que están. Tener una maravillosa noche buena y una Navidad magnífica y recordar algo, soñar. Soñar mucho porque los sueños en Navidad siempre, siempre se han de cumplir. Abrazos y besos de Mariano Puerta. Desde Puerto Vallarta les saluda a su amigo Agustín Pizá, arquitecto especialista en diseño de campos de golf y fan de Coaching Golf Radio. Querido Mariano y oyentes de Coaching Golf Radio, soy Alejandro Montejo de quecochemecompro.com Quiero desearos una muy, muy feliz Navidad y un año 2017 lleno de satisfacciones personales y éxitos profesionales. Además de seguir compartiendo minutos con todos ustedes, es en Coaching Golf Radio. Desde el sur del mundo, en Santiago de Chile, les envío un afectuoso saludo y deseo de feliz Navidad para todos los seguidores y oyentes de Coaching Golf Radio, junto al equipo que comanda Mariano Puerta. Aprovecho también la ocasión de desearles un año 2017 lleno de éxitos. Un gran abrazo a la distancia de Alejandro Perich, gerente de Podium Gestión Deportiva. Queremos enviarles desde Colombia un mensaje de Navidad a todos los golfistas de España, de Colombia y de todos los países que nos están escuchando en este gran programa de Coaching Golf. Una feliz Navidad para todos. Les deseamos que estén en compañía de los de ustedes, de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, de sus parejas, de sus hermanos, de sus abuelos. Ojalá que se reúnan alrededor de ese árbol de Navidad repleto de regalos. Ojalá que signifique la gran abundancia que han podido tener. Que destapen sus regalos con los niños, que vean sus sonrisas y que le den esos abrazos de Feliz Navidad a todos sus familiares. Una feliz Navidad para todos. Un feliz año para todos los golfistas. Que sea un año próspero, que sea un año rico, delicioso. Que tengamos muchos éxitos y muchas cosas buenas para todos. Pero es la familia la que convoca este mensaje. Feliz Navidad amigos desde Colombia para todo el mundo. Feliz Navidad y feliz 2017. Mi nombre es Karina Espera y los estoy saludando desde Uruguay, desde Golf Tour Radio. Quería mandarles un saludo muy grande a toda la audiencia de Coaching Golf Radio. De la mano de Mariano, con quien hemos conversado en más de una ocasión para sus programas. Y bueno, desde aquí quiero desearles unas felices fiestas, con mucha paz y armonía. Junto a sus familiares y el mayor de los éxitos para este 2017 que comienza. Nos escucharemos pronto. Chau chau. Hola queridísimos amigos de Coaching Golf. Soy Nicolás Barón, quería pasar a desearles unas felices fiestas en familia. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que los colme bendiciones de nuevos objetivos y metas. Ojalá el próximo año sigamos haciendo lo que nos gusta, hablando un poco de golf, un poco de turismo, un poco de todo. Así que les deseo lo mejor en familia, que pasen unas lindas fiestas. Y nos reencontramos, por supuesto, el otro año. Abrazo para todos. Y nos reencontramos, por supuesto, el otro año. Soy Jesús Heredia, director gerente de Century 21 Antilla. En nombre de los que formamos parte de este equipo y en el mío propio, deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio, una feliz Navidad y un próspero 2017. Un abrazo para todos y nos seguimos oyendo. Un saludo. Buenas tardes, queridos oyentes. Desde aquí desde Venezuela, Eduardo Pérez París, editor de la revista Fairway. Les deseo una feliz Navidad y unos buenos momentos de golf en este mes de diciembre. A mi amigo Mariano Puerta y a todos mis seguidores y lectores de nuestro site y nuestros medios sociales. Les deseamos, pues, un bello momento con la familia y en el golf de ser posible. Muchas gracias, Mariano, nos estamos hablando pronto. En estos días de paz, amor, felicidad. Simplemente desearos que tengáis la capacidad de descubrir en cada luz de Navidad que hay en la calle, en cada gesto de amor que se detecta, pues, una cosa positiva en vuestras vidas y que sepamos capaces de desechar todo lo negativo que nos haya sucedido. Simplemente, como dicen mis hijos cada vez que bendicen la mesa, que el niño Jesús que nació en Belén bendiga la mesa y a nosotros también, pues, lo mismo, que llegue a todos los hogares esta bendición. Y coaching golf para todos, con todo el cariño, Marca Agullés, desde Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! Saludos amigos y oyentes de Coaching Gold Radio Desde Panamá su amigo Carlos Vélez Alegría inmensa porque se acerca la Navidad Y desearles felicidades en estas fiestas Que sus sueños y deseos se les cumplan Que reine la paz y el amor en sus hogares Y sobre todo que disfruten el golf Porque el golf se les cuida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!